Muy bien, entonces, básicamente los temas del examen tienen que ver con la presencia de más de una empresa en el mercado con poder sobre él y el tema de mercado de factores. El tema del mercado de factores, como ya lo hemos dicho en varios momentos, es tan sencillo como es tan difícil escribir con la mano izquierda cuando uno es diestro. Esa es la sencillez y la dificultad. Y lo pusimos de una manera sencilla cuando comparamos el caso del capítulo 10 presentado por el profesor Pindig del monopolio, donde lo que se podía apreciar allí en el capítulo 10 del Pindig era que si nosotros trabajábamos con una función de demanda para la empresa, entonces automáticamente teníamos una función de ingreso marginal y eso provocaba que aplicáramos la regla de oro, igualando el ingreso marginal con el costo marginal en un punto como este y eso provocara pues la decisión sobre el nivel de producción que maximiza el beneficio y el precio ubicándose en la función de demanda. Y entonces decíamos acá, tenemos un ejemplo claro del poder sobre el mercado, ¿no? El poder sobre el mercado es la capacidad de elevarse por encima del costo marginal para formar el precio, cosa que no ocurre en el modelo competitivo donde la capacidad de elevarse por encima del costo marginal es nula. En otras palabras, el precio y el costo marginal son iguales, ¿no? Y bueno, lo que decíamos es que eso era mano derecha, pero que mano izquierda era otro tema diferente, ¿no? Entonces, en la mano izquierda lo que nosotros teníamos era una función de oferta o gasto medio, ¿no? Y le correspondía a esa función de oferta o gasto medio, dado de que tiene pendiente positiva, le correspondía a una función de gasto marginal. Y entonces había que considerar ahora la función de demanda del factor, ¿no? De demanda del factor que era el valor del producto marginal, ¿no es cierto? Ese valor del producto marginal puede adquirir dos posibilidades que luego lo comentaremos. Entonces, la regla de oro ahora está aquí, ¿no? Fíjense, no está abajo, está arriba, ¿no? Por eso digo, hay una simetría, es mano derecha, mano izquierda. Entonces, allí donde el valor del producto marginal es igual al gasto marginal en el factor, se logra pues determinar cuál es la cantidad de factor que debemos contratar y eso nos ubica acá. Y no podemos fijar el salario acá, el precio del factor, sino nuevamente partir de la condición de maximización del beneficio y entonces bajar hasta alcanzar la función de oferta del factor y ahí recién estamos determinando el salario. Que en consecuencia existe acá un poder, ¿no? Sobre el mercado de factores para comprar, mano izquierda, ¿no? Mientras más me pueda elevar por encima del salario, ¿no? Mejor, ¿no? Es decir, mientras más contrato yo trabajadores que me generan un valor mayor a lo que cuestan, pues mayor tengo, mayor poder tengo sobre ese mercado de factor, ¿no? Y este es monopsonio. Entonces, lo que estamos diciendo hasta aquí es que el monopsonio, el monopsonio no es nada más que, a ver, monopsonio, no es nada más que la mano izquierda, vamos a ponerlo con las comillas del caso, es la mano izquierda del monopolio, ¿no? Es la mano izquierda del monopolio, ¿sí? Y en qué modelo nos encontramos, nos encontramos con el modelo de monopsonio de salario único, ¿no? Mano izquierda versus el modelo de monopolio de precio único, mano derecha, ¿no? Entonces, ese es el criterio con el cual deberíamos operar en la parte del mercado de factores, ¿ok? Bien, eso era solo una introducción. Y, bueno, vuelvo a reiterar la pregunta, ¿qué partes le gustaría que podamos, digamos, fortalecer un tanto, ponerle énfasis un tanto? Ustedes dirán. Pueden levantar la mano, esa es la opción que tienen en Zoom. Muy bien, parece que no hay dudas. A ver, yo voy a hacer otra cosa, para evitarme problemas también, con el examen, y estando en un módulo, voy a irme con quien lado, por ejemplo, acá al examen final, bueno, este está cerrado, este también, vamos a irnos a la parte de calificada número 4, ¿ok? Y acá no hay nada, entonces yo voy a hacer un añadido acá, y voy a añadir una página, ¿no? Voy a crear la página, ¿no? Ah. Ah. Voy a ponerle un nombre a esa página, y ahí está ya la página, ahora abro la página, esto no tiene por qué manejar ustedes, pero es algo muy sencillo, voy a editar esto, y lo único que quería era que ustedes vieran esto, ¿no? Cosa que ya les hemos mostrado antes, mostrado hace buen tiempo, ¿no? Hace un buen tiempo, ¿no? Donde ustedes tienen acá todo este menú, todo este menú, menú que les permite, ¿no? Por ejemplo, el tamaño del texto, ¿no? El formato del texto, características del texto, como negrita, itálica, subrayado, color de cada letra, color del fondo de la letra, o tener la opción, y esta es una cosa que puede ser muy útil para quienes todavía no han trabajado mucho el tema del editor de ecuaciones, para exponenciales, ¿no? Ustedes tienen acá este triangulito mirando hacia abajo, les permite, por defecto, elevar al cuadrado, es decir, un supraíndice o un subíndice, ¿no? Que puede servirles mucho, ¿no? Bueno, tienen un enlace, tienen una imagen, ¿no? Tienen la parte acá de audio y video. Un buen número de estudiantes ha utilizado la parte de audio para responder los videos asincrónicos, ¿no? y etcétera, ¿no? Tienen una serie de cosas, esto de acá es ajustar, perdón, es, como se dice, bueno, colocar al centro, a la derecha, o a la izquierda, colocar como una lista, ¿no? Margen derecho, margen izquierdo. Esto es para una tabla, ¿no? Pero, bueno, no estamos, lo que queremos es simplemente ponerles a ustedes lo que se puede hacer aquí, ¿no? Entonces, este es el editor de ecuaciones, ¿no? Este es el editor de ecuaciones, entonces no puede acá colocar que el costo total es 100 más, puedo poner cual cuadrado, entonces cojo esto de acá, cual cuadrado, ¿no? Menos, ¿no? 3 q al cubo, menos 3 q al cubo, ¿no? Y más 8q, más 8q, ¿no? ¿Cierto? Listo. Y simplemente nos está generando la ecuación y nosotros podemos escribir lo que querramos, ¿no? la posibilidad del editor de ecuaciones es muy completa, ¿no? Repito, el editor de ecuaciones se encuentra acá. En otros casos, cuando hay una pregunta, es posible que este editor es el mismo, pero que no sea tan ancho como ocurre en esto, en la forma de página. Entonces, siempre va a haber la posibilidad de ir a la esquina y hacer clic para ver lo que falta del menú, ¿no? Y ahí va a encontrar el editor de ecuaciones, ¿no? Bueno, acá tienen signo más, signo menos, supraíndice, subíndice, raíz cuadrada, raíz enésima, multiplicación, división, sumatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea de poder tener un editor. Este editor se repite en todas aquellas actividades dentro de la plataforma donde ustedes tengan que escribir algo. Le pueden escribir, ¿no? Acá yo puedo colocar que esto esté al medio, me lo coloca al medio, ¿no? O que esté alineado, alineada era la palabra, alineado a la derecha, alineado a la izquierda, no tiene justificado. Lo justificado es bonito, pero, bueno, esto no tiene justificado, ¿no? O puedo aumentarle el margen, ¿no? Donde va a empezar, etcétera, ¿no? Entonces quería simplemente mostrarles esto, voy a cancelar, aceptar, irme de nuevo a la parte de módulos, y eliminar lo que habíamos hecho con esto, ¿no? Ok. Muy bien, repito, no veo preguntas, Leslie, no sé si tú tienes alguna pregunta. Me parece que no, profesor. Ok, repito. Profesor, disculpe, tal vez podríamos resolver algún ejercicio resuelto. ¿Cómo es eso de resolver un ejercicio resuelto? disculpe, o sea, resolver un ejercicio. Ah, no, de alguno de los últimos temas. ¿Un sobremercado de factores podría ser? No tengo muy claro la resolución de ese tema. En mercado de factores acá tienen ejercicios y problemas, por ejemplo, deben haberlos, este, revisado, ¿no? Este es, bueno, vamos, si quieren lo vamos a dejar para evitar el problema de, este, el inglés. A ver, antes que esto haya positivas, después de esto, acá hay un problema, ¿no? Acá hay un problema. A ver, vamos a ver el primero, y vamos a echarle una mirada al primero. El mercado de factores, ¿no? Una empresa con poder en el mercado de trabajo, poder en el mercado de trabajo, paga B doble y contrata L igual a por B doble trabajadores, donde A es un positivo, ¿no? Yo me animaría a decir hasta eso un entero positivo para facilitar las cosas. Repito, digo, una empresa con poder en el mercado de trabajo paga B doble y contrata L igual a A veces B doble trabajadores. En consecuencia, el gasto marginal de la empresa es el doble del salario verdadero falso explique, ¿no? Entonces, si ustedes miran bien este problema, es cuando me dicen ¿tiene poder en el mercado de trabajo? Tiene poder en el mercado de trabajo. Entonces, yo automáticamente, automáticamente digo, en el mercado de trabajo yo tengo poder. Entonces, ¿qué significa tener poder en el mercado de trabajo? A ver, pregunto, ¿significa enfrentarme a esta demanda o enfrentarme a esta oferta? Pregunto, teniendo en cuenta de que esto es la cantidad de L, ¿no? que es mano de obra y lo que voy a medir acá en el eje vertical es B doble que es la tasa salarial. Entonces, la pregunta que estoy haciendo es ¿qué es lo que tengo esto? ¿o lo que tengo esto? ¿cuándo? Cuando la pregunta es ¿hay una empresa con poder en el mercado de trabajo? ¿qué me dicen ustedes? ¿cuál debo descartar de estas dos? Pensando en mano derecha o mano izquierda. ¿cuál descarto? Observen esto de nuevo, ¿no? O sea, parece que los problemas están allí. Observen, voy a quitar uno. Caray, bueno. Voy a quedarme con la demanda, ¿no? Voy a quedarme con la demanda, demanda del factor, ¿no? Si esa es la demanda del factor, lo que me está diciendo eso, lo que me está diciendo esta demanda del factor, es que estamos hablando de el valor que me me genera la cantidad de tra, perdón, el valor que me genera el trabajador da la cantidad de trabajadores que contrato. ¿Ok? Esto es la demanda. ¿Qué significa eso? De que si yo me ubico en un punto, me ubico en un punto acá, ese punto lo que me está diciendo es, uno, estoy contratando esta cantidad de mano de obra y esa cantidad de mano de obra está, atención, está, atención, metiendo a mi bolsillo, metiendo a mi bolsillo una cantidad de dinero o trabajador. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que está haciendo. Está metiendo a mi bolsillo. ¿No se sabe? ¿Qué? ¿Cuántos trabajadores hacen eso? Hacen esta cantidad. Hacen esta cantidad. Entonces, por lo tanto, yo tendría que hacer un balance entre cuando contrato, cuando contrato esta cantidad de trabajadores, ¿cuál es el valor que ellos me están generando? ¿Cuál es este valor? ¿Por qué? Porque al multiplicar yo, al multiplicar yo, B doble, que es el salario que yo le voy a pagar por L su plaste disco, yo tendría lo que me saca del bolsillo, lo que me saca del bolsillo, ese trabajador. ¿Ok? Y por lo tanto, lo que espero es que lo que me saque del bolsillo sea menor a lo que mete a mi bolsillo. O si quieren, mete a mi bolsillo derecho y saca de mi bolsillo izquierdo. yo quisiera ese resultado positivo. Si eso es así, entonces, obviamente, yo tendría que decir de que esa función de demanda no me interesa. No me interesa cuando yo estoy hablando de una empresa con poder en el mercado de trabajo. Entonces, ese poder en el mercado de trabajo yo lo voy a medir en función de esto. ¿Y esto qué es? Esto de acá es S que es el vamos a ponerlo así si quieren S que es el gasto medio en el trabajo en la mano de obra. ¿De acuerdo? Y por lo tanto es igual a B doble. Eso es igual a B doble. ¿Qué me está diciendo eso? Me está diciendo lo siguiente, atención, que si yo me ubico en este punto, entonces en ese punto yo estoy contratando esta cantidad de trabajadores y a cada uno de ellos le estoy pagando esto. Si me ubicara en otro punto como este, entonces estoy contratando más trabajadores y les estoy pagando más. Les estoy pagando más. Entonces esto de la mano izquierda en este caso a veces no se puede, algunos no lo interpretan correctamente. Oye, entonces es malo de que una empresa tenga poder en el mercado de trabajo porque eso quiere decir de que si contrata más, sale más dinero de su bolsillo. Es que el problema del empresario no es pagar un salario. El problema del empresario no es pagar un salario. El problema del empresario es pagar un salario tal que el trabajador le genere un ingreso al empresario mayor o mucho mayor que el salario. Entonces, lo que se busca no es que la función de oferta de trabajo sea una horizontal como sería en el caso competitivo en el mercado de factores sino que tenga pendiente positivo es decir yo voy a contratar a un trabajador y pagarle más y más y más porque me genera mucho más mucho más mucho más ingreso. En otras palabras, algo tan simple como lo que ustedes pretenden lo que ustedes pretenden ustedes quieren ser ingenieros ¿por qué? Porque el salario que van a recibir por parte de sus empresarios que los contratan si tienen poder de mercado va a ser siempre mayor a medida de que ustedes le generen un mayor valor. Si uno pregunta si yo contrato un ingeniero economista bueno a un salario de no sé cinco mil dólares ¿no? Ese ingeniero economista tendrá la opción de tener un salario igual en otras empresas de repente no entonces estaría en una empresa que tiene poder sobre el mercado una pregunta rápida para luego continuar con esto pregunto ¿cuál es el salario cuál era el salario hora de este el entrenador de la selección peruana hasta hace poco cuál era el salario hora asuman de que trabajaba cinco horas a la semana cinco horas diarias y cinco días cuál es el salario hora porque se está hablando mucho sobre este tema ¿no más o menos 11.000 11.846 hora hora salario hora hora más por día estamos hablando de 3.000 dólares hora 2.000 3.000 dólares hora aproximadamente estamos hablando de cifras redondas ¿no? cifras redondas o sea 300.000 dólares de acuerdo perdón 3.000 millones de dólares perdón de nuevo 300.000 dólares al mes porque era 3.600.000 300.000 dólares al mes cuatro semanas de 25 horas son 100 horas me da 3.000 dólares la hora eso podemos discutirlo eso podemos discutirlo si está bien o no está bien pero la pregunta es esta la pregunta es esta repito ahí estamos hablando de un mercado con una empresa con poder de mercado entonces ¿era correcto pagarle a este señor 3.000 dólares la hora? ¿dónde está la racionalidad de eso? miren esta chica Kimberly García acaba de sacar una medalla de oro y no pasó una semana y sacó una segunda medalla de oro de un campeonato mundial de atletismo y ella pues su entrenador es un cubano que llegó acá al Perú hace 15 años 20 años y que trabaja en Huancayo y que debe tener un salario miserable entonces uno se pone a pensar oye caramba a este argentino le pagamos 3.000 dólares la hora y a este cubano que ha logrado dos medallas mundiales y se ubicara al Perú si mal no recuerdo en el sexto lugar en el mundo por primera vez en la historia se le paga una misera algo está funcionando mal bueno la respuesta es sencilla ¿no? ahí hay un poder de mercado o sea si García gana 3.000 dólares por hora ¿no cierto? ¿cuánto ha generado? ¿cuánto ha generado? porque nos guste o no nos guste el fútbol es un deporte que genera muchísimo más ingresos que lo que genera pues el atletismo y menos este una el área de especialización de Kimberley ¿no? que es caminata ¿no? una cosa así que no genera el mismo dinero entonces lo que estoy diciendo hasta aquí es una empresa con poder en el mercado de trabajo paga B doble y contrata L igual a A por B doble trabajadores ¿no? por B doble trabajadores ¿no? en consecuencia el gasto marginal es tal cosa lo que estamos diciendo no sé si hasta aquí vamos bien para ya continuar con el problema sí profesor ok entonces lo que tenemos es una empresa con poder en el mercado de trabajo y lo primero que hago es construir mi función de oferta lo primero que hago es construir mi función de oferta ahora que he construido mi función de oferta lo que hago lo que hago es calcular mi gasto marginal lo que hago es calcular mi gasto marginal para calcular mi gasto marginal obviamente yo voy a buscar una función como esta entonces esta sería mi gasto marginal ya ustedes pueden resolver por su lado esta primera parte yo tengo de que L es igual a A por BW lo cual significa de que BW es igual a L partido A es igual a L partido A lo que yo busco acá es obtener el gasto total porque esto que acabo de obtener se llama gasto medio gasto medio en el factor ¿por qué es gasto medio en el factor? por una razón muy sencilla si ustedes multiplican BW por L le va a salir le va a salir el gasto total ¿cierto? o sea L es igual a A por BW es el gasto total dividiéndolo ¿cierto? le va a salir el gasto medio entonces de ahí ustedes deben poder sacar de ahí ustedes deben poder sacar el gasto marginal ¿ok? hagan su cálculo y les va a salir el gasto marginal ¿no? que es este de acá entonces el gasto marginal de la empresa es el doble del salario ya ustedes lo calculan yo no quiero este seguir ahí repito para calcular el gasto medio ustedes calculan el gasto total ¿no es cierto? y si calculan el gasto total ustedes tienen este valor como punto de partida ¿cuántos trabajadores ha contratado? ha contratado L trabajadores por lo tanto si ha contratado L trabajadores ¿no? entonces ¿cuánto le ha costado? le ha costado B doble por L tienen que reemplazar el valor de L que es una función en B doble y le va a salir la función del gasto total y si toman derivadas le va a salir el gasto marginal ¿ok? y luego aunque eso no está diciendo el problema luego lo que va a hacer la empresa es simplemente vamos a cambiar de colonia ¿no? es considerar esta parte de acá ¿no? que es la demanda ¿no? en este caso es el valor del producto marginal que tiene dije hace un rato dos connotaciones ¿no? ahora sí ya lo vamos a comentar en este caso esta es la regla de oro y por lo tanto acá abajo ¿sí? y no hago esto no hago esto sino vuelvo a bajar a ubicarme acá y ahora sí hago esto ¿no? entonces lo que yo estoy pagando lo que yo estoy pagando es esto de acá esto es lo que estoy pagando B doble super asterisco eso es lo que estoy pagando ¿no? y lo que estoy recibiendo lo que estoy recibiendo está acá arriba pues ¿no? y ese es el negocio entonces repito me puede o no puede de repente dar mucha cola al saber de que la gareca le pagan tres mil dólares por hora ¿no? o sea no puede decir de repente no lo merece pero no estamos hablando de eso estamos hablando de qué cosa es lo que genera qué cosa es lo que genera entonces si me está generando diez mil dólares en la hora está bien pagado ¿no? está bien pagado hay un learner hay un learner ¿ok? muy bien ¿puedo quitar las anotaciones? ¿las que hay? sí, profesor ok, gracias muy bien veamos el segundo problema acá hay un problema dice una empresa con poder en el mercado de trabajo contrata hombres y mujeres hombres y mujeres los hombres y las mujeres son sustitutos perfectos ¿eh? si el salario de los hombres es B doble igual a A por L y el salario de las mujeres es B doble igual a A por L es decir, en un medio entonces es claro que la empresa discrimina a los hombres ¿no? qué bonito ¿no? qué bonito este problema ¿no? el salario de los hombres dice ¿no? si el salario de los hombres es B doble igual a A por L ¿no? entonces supongamos de que A es 1 ¿ya? y que L es 10 entonces el salario sería 10 ¿no? hagamos otra cosa mejor vamos a poner este de que L es 16 ¿no? y A es 1 entonces el salario es 16 si eres hombre ¿no? pero si eres mujer el salario sería A igual 1 por 16 raíz ¿no? la raíz de 16 que sería 4 entonces el salario para las mujeres sería 4 ¿ok? entonces para los hombres es 16 para las mujeres es 4 la respuesta sería falso ¿no es cierto? entonces lo que encuentran acá es que se practica la discriminación pero no con relación a los hombres no con relación a los hombres sino con relación a las mujeres ¿no? a quien se está perdón a quien se está discriminando no es a los hombres sino a las mujeres las mujeres se les paga menos ¿no? ojo ojo que la condición del problema la condición del problema es esta esta es la condición del problema solo en ese caso solo en ese caso se hablaría de discriminación solo en ese caso pero si no son sustitutos perfectos si no son sustitutos perfectos puede ser de que sea correcto que la mujer gane menos y que el hombre gane más yo sería correcto si existiera eso ¿no? ¿por qué? porque simplemente el valor que genera el hombre es mayor que el valor que genera la mujer si eso ocurre es obvio que hay que pagarle menos a la mujer y más al hombre eso es obvio y eso no es discriminación ¿no? entonces mano derecha es la discriminación de precios ¿no es cierto? mano izquierda es la discriminación de salarios ¿no? entonces repito en este caso si el salario de la mujer es A por L pero L elevado al en medio mientras que el salario del hombre es A por L pero L elevado a la unidad entonces obviamente el salario del hombre es mayor que el salario de la mujer ¿no? es mayor que el salario de la mujer ahora para convocarles un poco más el asunto efectivamente las mujeres en el país en términos generales ¿no? ganan menos que lo que ganan los hombres ¿no? ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? en otras palabras ¿existe racionalidad económica ahí? ¿existe ahí un criterio de maximización del beneficio o minimización del costo o simplemente es una discriminación absurda y tonta ¿no? Fide ¿cuál es el problema con la mujer? para hablar en términos de un trabajo donde existe sustituibilidad perfecta el empresario dice la mujer se embaraza la mujer es madre entonces disminuye su cantidad de trabajo no las contrato ¿no? prefiero contratar hombres los hombres pueden embarazar pero no se embarazan es decir si el hombre embaraza no deja de trabajar incluso podría trabajar más porque empieza a tener hijos pues si la mujer se embaraza pues viene el problema de la creación de los niños de ir al colegio de la reunión de los padres de familia de etcétera 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 ¿no? entonces a ver estoy hablando de una discriminación o de una situación donde la naturaleza misma establece una diferencia ¿no? lo que estoy diciendo es que la tasa salarial tiene que estar asociada a la productividad punto ¿no? y en el caso que estamos hablando acá del problema 2 del problema 2 lo que estamos viendo es concretamente de que es el resultado falso y que simplemente se está pagando a los hombres más que a las mujeres a pesar de que hay una sustituibilidad perfecta ¿no? ¿qué pasa si el tamaño de la población por ejemplo fuera no el que existe actualmente por ejemplo a los hombres se les paga más porque hay menos hombres y hay más mujeres y a las mujeres se les paga menos entonces la competencia entre mujeres baja la tasa salarial por el número y la competencia entre hombres no afecta la tasa salarial porque son pocos ¿no? ¿cuál es la realidad? la realidad es que estamos mitad-mitad ¿no? en el Perú la situación es mitad-mitad y en el mundo creo que las cosas marchan por ahí en términos de población el porcentaje de población económicamente activa es mitad-mitad ¿no? hombres y mujeres por lo tanto eso no sería una variable que afecte la tasa salarial diferenciando por género ¿no? muy bien si no hay preguntas para la para esta parte 2 ¿puedo quitar los comentarios? ¿los anotaciones? sí, profesor todo lo que está ok muy bien vamos a ver el siguiente problema dice la curva de oferta a ver la curva de oferta que enfrenta una empresa está por esta función ¿no? quedémonos ahí ¿no? ¿tiene poder sobre el mercado? ¿qué dicen ustedes? si yo grafico la función si yo grafico esta función si yo grafico esta función que tendría que decir que para L0 acá tengo un valor de 40 ¿verdad? ahí tengo un valor de 40 y después tengo una pendiente pequeña ¿no? una pendiente pequeña a algo como esto para que se pueda apreciar algo así ¿no? pero es positiva la pendiente pero es positiva la pendiente ¿no? 0.05 ¿no? si yo pusiera 1 sería así ¿no? de 1 medio sería así entonces estamos hablando de algo algo así ¿no? algo así ¿ok? entonces la pregunta es si esta es la curva de oferta que enfrenta una empresa él claramente tiene una pendiente positiva si tiene una pendiente positiva entonces sin leer el resto del problema yo tengo que dibujar otra ¿no? tengo que dibujar otra entonces yo podría decir acá yo tengo la función de gasto medio y acá tengo la función de gasto marginal ¿no? ya repito si yo estoy viendo esto digo la curva de oferta que enfrenta una empresa está dada por esta función si la empresa está contratando mil horas de trabajo entonces el gasto marginal es 150 verdadero o falso bueno ya ya dibujé el gasto marginal y lo que me falta a mí colocar es algo como esto y decirle que yo en el eje horizontal tengo mil ¿no? tengo mil listo ahora son ustedes los que tienen que resolver el problema digamos sencillo acá de hallar estos puntos ¿no? de hallar estos puntos sabiendo de que W es igual sabiendo de que W es 20 más 0 punto por L entonces ¿qué es lo que tengo yo que hacer? es construir mi función de gasto total la función del gasto total sería W por L ¿no? ¿sí? entonces tengo que multiplicar 20 más 0 punto 1 L todo eso multiplicarlo por L a ver todo eso digo tendría que multiplicarlo por L y tendría entonces una función en L 20 veces L más 0 punto 1 L por L ¿sí? si ese es el gasto total entonces el siguiente paso es obtener el gasto marginal ¿no? que es la derivada que es el gasto marginal entonces ustedes obtienen el gasto marginal ¿no? observen de que están hablando de una función están hablando de una función acá 20 más 0 punto por L multiplicado por L le está dando una función en L ¿sí? y la derivada le va a dar una función en L si ahora la cantidad que están contratando es mil bueno ya le salió pues cuál es el gasto marginal ¿no? lo que le están diciendo es si la empresa está contratando mil horas de trabajo el gasto marginal es 150 ¿ok? perdón yo he cogido otra pero no cambia nada no cambia nada ¿eh? no cambia nada yo he cogido otra otra no cambia nada W es 40 más 0.05 L el gasto total es 40 por L más 0.05 L por L es el gasto total y el gasto marginal es la derivada de ese gasto total no cambia nada mi error ha sido colocarla eh asumir de que es W igual 20 más 0.1 L ¿no? y también en la gráfica pero es lo mismo o sea repito está bastante horizontalizada ¿no? bastante horizontalizada ¿ok? bueno ese problema tres creo que también es sencillo si quieren ¿no? ¿puedo borrarlo? ustedes me dicen sí 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 profesor sí profesor ok entonces fíjense ustedes como este hemos visto uno dos tres problemas que son relativamente sencillos si si asumimos que es mano izquierda ¿no? repito ¿no? repito a los varones que están ahí que se afeiten siempre con la mano derecha afeítense con la mano izquierda se va a cortar se va a cortar ¿no es cierto? va a tener un poco de sangre por ahí se va a cortar pero la pregunta es ¿qué está complicado? nada nada no es nada nada complicado no es nada complicado no es nada complicado ¿no? produce por supuesto confusiones al al comienzo ¿no? vamos al problema cuatro vamos al problema cuatro dice acá encuentre la cantidad del factor que se va a contratar el volumen de producción que se va a lograr con esa cantidad de trabajadores el salario que se le va a pagar a los trabajadores y el precio con el cual se va a vender la producción cada unidad ¿no? si se tiene la siguiente información ¿no? a ver lo que tengo es la función de producción ¿sí? Q función de L ¿no? Q es igual a 10 veces L tengo la función de oferta ¿no? que me está diciendo de que esta empresa es una empresa con poder sobre el mercado porque su función su función de oferta de mano de obra o gasto medio es igual a 20 más 0.1 L lo cual significa que tiene una pendiente positiva no tiene una pendiente cero y tengo la función de demanda tengo la función de demanda entonces esta vez ya no voy a hacer el dibujo así que luego lo hago después vamos a hacer el análisis ¿no? vamos a hacer el análisis a ver ¿qué cosa es lo que necesito yo saber para lograr todos los resultados? miren me están pidiendo él es su prasterisco que es la cantidad de mano de obra que debo contratar con su prasterisco que es la cantidad de unidades que voy a producir para vender en el mercado y lograr la maximización del beneficio ¿no? la tasa salarial con la cual voy a contratar los trabajadores y el precio al cual voy a vender cada unidad de las comunidades que voy a producir para maximizar de nuevo el beneficio ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer si descubro si descubro de que el punto de partida acá es que esta empresa tiene un poder sobre el mercado ¿no? entonces como esta empresa tiene poder sobre el mercado lo primero que se me ocurre es obtener el obtener el gasto total y por lo tanto perdón y por lo tanto el gasto marginal ya está ya lo tengo ¿no? ahora me falta algo me falta ¿no? observen voy a repetir de nuevo el problema 4 encuentre todos estos valores si se tiene la siguiente información Q es 10 por L B dobles 20 más 0.1 L y ahora me dicen P es igual a 50 menos Q sobre 100 pregunto ¿y esta información qué me está diciendo? ¿esta información qué me está diciendo? mano derecha ¿qué me está diciendo esa información? P es igual a 50 menos Q partido 1000 ¿no? el precio es la función de demanda del mercado ¿no? ¿sí? P es igual a 50 menos Q partido 1000 es la función de demanda ¿no? la función de demanda es la función de ingreso medio la función de ingreso medio es el precio ¿sí? ok si ese es el precio y yo tengo aquí la función de producción yo podría con esta función de producción con esta función de producción yo puedo obtener el producto marginal yo puedo obtener el producto marginal ¿correcto? por favor me dicen ustedes ¿correcto? la derivada de Q con relación a L ¿no? es el producto marginal ¿de acuerdo? ahora ¿qué diablos es el producto marginal? ¿qué diablos es el producto marginal? bueno ustedes lo saben bien ese producto marginal es la diferencial de Q con relación a L ¿no? es decir si yo incremento si yo incremento en un diferencial de L la cantidad de trabajadores ¿en cuánto crece la producción en diferencial de Q? ¿sí? eso en consecuencia es el producto marginal eso es el producto marginal ¿qué significa que sea eso el producto marginal? por ejemplo si el producto marginal es 20 eso significa que si yo contraté al último trabajador diferencial de L igual a 1 el último trabajador que yo contraté ¿no? aumentó las unidades producidas en no sé cuánto dije 10 digamos en 10 unidades ¿sí? entonces eso es el producto marginal ahora la pregunta clave acá desde el comienzo en mano izquierda del mercado de factores es ¿no? ¿cuánto vale cuánto vale el incremento de la producción resultante del incremento en el empleo mano de obra en otras palabras ¿no? si yo he contratado un trabajador más si yo he contratado un trabajador más ese trabajador más ha añadido esta cantidad de unidades a la producción entonces pregunto ¿cuánto vale esa cantidad de unidades? ¿cuánto vale esa cantidad de unidades? entonces esa cantidad de unidades vale el precio ¿sí? que es el valor de cada unidad ¿no? multiplicado por el número de unidades en que se ha incrementado precio por producto marginal ¿sí? es precio por producto marginal en otras palabras si yo tengo acá el precio por el producto marginal y tengo acá el gasto marginal ya tengo resuelto todo ya tengo resuelto repito todo ¿no? ustedes saben la productividad marginal es constante e igual a 10 es constante e igual a 10 el precio por el producto marginal va a ser igual a la ecuación de demanda multiplicada por 10 ya lo tienen y lo tienen que igualar con el gasto marginal pero pero como lo que han encontrado que es el precio por el producto marginal está en términos de Q ustedes pueden reemplazar Q como función de L 10L y ya está en términos de L y el gasto marginal ya está en términos de L y le sale L ya tienen L como tienen L ya tienen Q por la función de producción como tienen Q ya tienen el precio por la función de demanda como tienen L ya también tienen el salario no sé si les queda claro este problema es un problema muy bonito donde la clave de todo voy a reiterar todo de nuevo por favor voy a borrar ya fíjense lo que voy a borrar eh mírenlo bien y ahora ya lo quito fíjense repito la clave de todo esto el mercado de factores la clave es leer bien no todo esto son las incógnitas listo ese no es el problema ¿qué tengo? tengo la función de producción ¿ok? ¿qué más tengo? tengo la función de oferta de mano de obra que es el gasto medio ¿qué más tengo? tengo la demanda del bien para la empresa ¿ok? entonces si yo tengo la demanda del bien para la empresa si yo tengo la demanda del bien para la empresa a ver voy a ponerlo así tengo la demanda del bien para la empresa yo esto lo puedo vincular con la función de producción ¿por qué? porque la función de producción me da el producto marginal y esto me da el valor del producto marginal multiplicándolo por P me da el valor del producto marginal ya está o sea yo sé cuánto entra a mi bolsillo al haber contratado al último trabajador ahora quiero saber cuánto sale de mi bolsillo bueno para saber cuánto sale de mi bolsillo lo que yo necesito saber es simplemente cuánto le voy a pagar y lo que le voy a pagar es W lo que le voy a pagar es W y el comportamiento de W se llama gasto marginal porque a medida que contrato más trabajadores tengo que pagar más porque tengo poder sobre el mercado es cierto de que es cierto de que la pendiente es baja la pendiente es baja pero no no quita que tenga pendiente positiva este problema 4 es muy bonito muy bonito repito todo sale producto marginal es una constante esa constante se multiplica por la función de demanda todo está saliendo en términos de Q en plazo Q como función de L ¿no? y después eso es el precio por el producto marginal y después lo aplico al gasto marginal ok si les pareció correcto voy a hacer la anotación que había advertido hace un rato que había advertido desde que comenzamos así que presten atención por favor y si lo lo van a ver en el mapa o lo revisan en el mapa van a tener lo mismo lo que hemos visto hasta acá para una empresa con poder sobre el mercado de factores es que si hay un gasto medio entonces hay un gasto marginal y también debería haber también debería haber algo como el valor del producto marginal esto de acá esa es toda la mano izquierda gasto marginal igual al valor del producto marginal entonces en ese punto bajo determino la cantidad de mano de obra vuelvo a bajar hasta encontrarme con la curva de oferta y determino la tasa salarial resuelto el problema resuelto el problema pero la pregunta era ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? bueno lo que yo decía es que hay dos posibilidades acá hay dos posibilidades vamos a poner posibilidad uno y posibilidad dos ¿cuánto vale el producto marginal? eso es lo que significa esa curva de demanda demanda del factor ¿cuánto es lo que vale el producto marginal? bueno yo puedo dar una respuesta mire el valor del producto marginal es adicional es p que es el precio multiplicado por el producto marginal por el producto marginal ya está resuelto el problema que es lo que hemos estado diciendo ¿no? es el precio por el producto marginal repito contrato un trabajador este trabajador incrementa la producción en 10 unidades oye ¿cuánto está metiendo a mi bolsillo ese trabajador? bueno si tú lo vendes en el mercado al precio P digamos de 10 me da 10 por 10 100 eso entra en mi bolsillo ¿cuándo contrataré al trabajador? cuando yo le pague menos de 100 ¿no es cierto? si le pago igual a 100 entonces ahí me voy a quedar justo en ese punto me voy a quedar en la contratación de trabajadores ya no voy a contratar más trabajadores ¿por qué? porque recuerden la ley de los rendimientos de crecientes si yo contrato a un trabajador adicional el producto marginal va a disminuir y al multiplicarse por el precio entonces ese valor va a ser menor al salario y ahí estaría perdiendo dinero entonces yo voy a seguir contratando hasta que el salario sea igual al precio por el producto marginal ah caramba pero fíjense lo que estoy diciendo ya fíjense lo que estoy diciendo acá yo estoy diciendo multiplicas el precio por el producto marginal ah ok cuárdanlo ahí resérvanlo ahí segunda posibilidad segunda posibilidad el valor del producto marginal es dos puntos ingreso marginal ingreso marginal por 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 producto marginal por ajá y qué pasa acá y qué es lo que pasa acá cuando decimos esto ahora ya no digo ya no digo precio ya no digo precio ya no digo precio ahora digo ingreso marginal ingreso marginal quiere decir de que cuando yo hago el precio acá estoy diciendo lo siguiente atención atención a diferencia lo que estoy diciendo es no la empresa es monoxónica no en el mercado del factor y competitiva en el mercado del producto del producto ¿por qué? porque está utilizando está utilizando el precio P ¿sí? la empresa es monoxónica en el mercado del factor porque la curva de oferta tiene pendiente positiva la curva de oferta del factor tiene pendiente positiva entonces tiene poder sobre el mercado del factor es monoxónica pero si el valor del producto marginal es el precio por el producto marginal entonces ¿qué significa el precio? de que el mercado me va a dar el precio entonces yo soy yo soy un vendedor competitivo en el mercado de bien un vendedor competitivo en el mercado de bien entonces eso me da esa gráfica alternativamente alternativamente cuando me dicen el valor del producto marginal es ingreso marginal por producto marginal entonces lo que yo estoy diciendo acá acá en esta parte de acá lo que estoy diciendo es lo siguiente ¿no? la empresa la empresa es monoxónica eso no cambia monoxónica en el mercado del factor y y monopólica en el mercado del producto el producto con doble texto bueno ¿se dan cuenta de la diferencia? lo cual significa lo cual significa de que recuerden esa matriz de dos por dos ¿no? que daba cinco que yo les puse en la matriz de dos por dos que daba cinco hay una parte en que decían la empresa es monoxónica en el mercado del factor y monopólica en el mercado del producto esa es esa celda entonces si es monoxónica en el mercado del factor voy a trabajar con la función de gasto marginal que es diferente a la de gasto medio está arriba de la de gasto medio ¿no? y por el lado del producto voy a trabajar con la función de ingreso marginal multiplicado por el producto marginal para que me valorice lo que cada trabajador adicional me está metiendo en el bolsillo y ahí está toda la explicación ahí está toda la explicación ¿no? si les parece quisiera mostrarles uno de los gráficos que colocamos en el mapa ¿podemos verlo? sí profesor sí profesor a ver fíjense voy a hacer déjenme ver si puedo abrir primero vamos a dejar de compartir entonces lo que teníamos y vamos a hacer otro compartir acá ¿estamos viendo esto? ¿sí me conocí herman? sí profesor sí ok entonces miren cómo lo habíamos organizado mercado monopólico de factores mercado competitivo de factores mercado monopzónico de factores y yo recuerdo que habíamos empezado por acá ¿por qué habíamos empezado por ahí? habíamos empezado por ahí por una razón muy sencilla que era el capítulo 10 del Pindick o sea el profesor Pindick cuando trabaja el capítulo 10 monopolio al final trabaja el monopolio en el mercado de factores y es ya monopzónico yo le dije mejor eso lo llevamos al capítulo del mercado de factores y lo que hemos hecho entonces miren en este gráfico de acá miren en este gráfico de acá en este gráfico de acá este es el valor marginal este es el valor marginal la curva de oferta es el gasto medio y como este gasto medio tiene pendiente positiva entonces hay un gasto marginal que va por arriba por lo tanto aplicaremos la regla de oro acá determinamos esta cantidad que es la que vamos a contratar y esto de acá nos va a permitir determinar este precio ya está resuelto el problema atención ahí entonces con toda esta anotación ¿no es cierto? con toda esta anotación después de ver ese ese tema hemos visto por acá creo que no es acá exacto no no es acá tampoco esta no es sí esta esta de acá no es tampoco entonces está arriba entonces está arriba vamos ahora al mercado competitivo mercado monopólico de factores no este tiene que ver con el monopólio natural acá acá me parece que está acá este de acá este de acá este de acá atención con este gráfico de acá miren por favor este gráfico de acá este gráfico de acá ustedes lo que tienen es la cantidad la cantidad del factor y el precio del factor ¿no? ustedes tienen dos demandas dos demandas ¿no? una demanda ¿no es cierto? cuando ustedes como vendedores del producto están vendiendo el producto en un mercado competitivo si el mercado es competitivo entonces lo que ustedes hacen es el último trabajador ¿cuántas unidades produjo esto? ¿y cuál es el valor de eso multiplicado por el precio? ¿y dónde sale el precio del mercado competitivo? ¿sí? esa es una opción la segunda opción que el mercado del producto sea monopólico entonces en ese caso ¿cuántas unidades en cuántas unidades creció la producción al contratar al último trabajador en el producto marginal? ¿cuál es el valor de eso? es el ingreso marginal no es el precio sino es el ingreso marginal y observan ustedes cómo la demanda es más alta cuando el mercado de bienes es competitivo y es más baja cuando el mercado de bienes es monopólico cuando el mercado de bienes es monopólico porque todo tiene siempre la misma lógica observen esto mano derecha mano derecha cuando hablábamos del monopolio o del modelo de monopolio de precio único se decía ¿y cuál es la solución competitiva? bueno la solución competitiva sería ahí donde el costo marginal se cruza con la demanda lo voy a colocar yo acá de frente a ver mano derecha mano derecha en la mano derecha yo decía este de acá es la demanda ese de ahí es la demanda pero el monopolista no trabaja con eso sino trabaja con el ingreso marginal lo cruza con el costo marginal y entonces determina acá el criterio de maximización y entonces baja determina la cantidad de bienes que va a llevar al mercado y busca el precio de demanda para fijar el precio y a este punto de acá que le llamamos le llamamos que era la solución del modelo monopólico entonces esto de acá era la solución monopólica solución monopólica listo ya está ¿de acuerdo? pero ahí decíamos y si la solución fuera competitiva ah miren si la solución es competitiva la solución está acá ¿ok? donde la curva de costo marginal que es la curva de oferta del mercado se corta con la curva de demanda del mercado ¿no es cierto? entonces esa de ahí sería la solución competitiva esta de acá sería la solución competitiva eso lo vimos hace muchísimo tiempo ¿no? esa es la solución competitiva ¿ok? entonces ¿cuál es la conclusión? yo decía yo estoy en total desacuerdo con esa conclusión ¿no? ¿cuál es la conclusión? la conclusión es monopolistas mal malos desgraciados malditos ¿no? esto de acá es la pérdida de bienestar social ¿eh? ¿recuerda? yo le decía un momentito primero dígame quién es primero huevo o la galleta quién es primero huevo o la galleta si ustedes me demuestran a mí de que de la noche a la mañana aparecieron un montón de vendedores un montón de compradores y la solución era competitiva entonces sí el monopolio genera pérdida de bienestar pero hasta ahora nadie ha podido demostrar que eso es así más bien toda la evidencia demuestra exactamente lo contrario de que a alguien se le ocurrió un satisfactor nuevo que cubría una insuficiencia en el mercado y por lo tanto como se le ocurrió era uno pues y por lo tanto era un monopolista en consecuencia el bienestar antes de surgir el monopolio era cero y el bienestar con el monopolio es un valor positivo por lo tanto monopolista bueno no malo bueno si después de eso viene la competencia mejor mejor ¿no? pero los libros siempre digo con la única excepción de Andrew Schutter empiezan con competencia y siguen con monopolio ¿no? entonces como en la competencia como en la competencia se produce más más barato que el monopolio ¿no? entonces se dice que hay pérdida de bienestar y yo digo no no un momentito ¿cuál es primero? huevo o la harina si primero es el monopolio entonces el bienestar que genera el monopolio es siempre mayor que ser por lo tanto monopolio bueno y si después del monopolio viene la competencia mejor mejor ¿de acuerdo? ahora ¿por qué estoy diciendo esto? estoy diciendo esto porque si el monopolista fíjense si el monopolista si el monopolista no está en la solución competitiva si no está arriba a la izquierda entonces ¿qué está haciendo el monopolista? según los libros produce menos más caro menos más caro si el monopolista produce menos contrata menos trabajadores ¿no es cierto? monopolista contrata menos trabajadores y por eso es que su curva de demanda cuando el monopolista es cuando el monopolista es un cuando el 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 monopsonista es un comprador es un productor monopólico en el mercado esa demanda es más baja que la demanda bajo competencia porque en competencia se produce más por eso es que esta curva de demanda está arriba a la derecha y en monopolio se produce menos por eso es que esta de acá está abajo a la izquierda bueno eso es lo que quería decir ¿no? en este en este mapa ¿no? vamos a regresar al mapa que teníamos al a la parte donde habíamos estado ah hasta aquí ¿no? hasta aquí ya habíamos visto esto no sé si hay algo más hay un segundo bloque acá de problemas profesor si adelante yo tenía ahí una consulta en la parte de oligopolio oligopolio de empresa dominante ya excelente no sé si lo podría ver ahí tenía una consulta a ver déjame ver déjame abrir en mi pizarra ok un momento a ver si vamos a ver pizarra a ver estamos en la pizarra ¿verdad? si profesor si ok lo que me están diciendo a ver déjame cambiar esto wow a ver el modelo de empresa dominante ¿sí? si si profesor había un problemito ahí ah no te entendí no te entendí ya déjame ir regresar entonces al mismo sitio ¿no? tú dices en la plataforma si déjame volver a la plataforma ya debemos estar en la plataforma ¿verdad? si estaba en la parte de oligopolio si claro 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 a ver ¿cuál de ellos es? problema de empresa dominante de arriba de arriba de mapa si sí ok muy bien ok empresa dominante dice la demanda del mercado está dada por P igual a 100 menos Q entonces vamos a ver el problema ¿no? la demanda del mercado está dada por P igual a 100 menos Q el mercado es abastecido por 10 empresas competitivas cada una con la siguiente función de costo costo marginal es 400 más 10 Q ¿no? encuentre la solución bajo el modelo de competencia perfecto ¿no? bajo el modelo de competencia perfecto ¿sí? repito la demanda del mercado está dada por P igual a menos Q el mercado es abastecido por 10 empresas competitivas cada una con la siguiente función de costos y queremos la solución bajo el modelo de competencia perfecta pregunto ¿tienen algún problema ahí? no, no más que todo era la segunda parte no, por eso por eso estoy preguntando quiero ir por parte entonces vamos ahora a ver la la primera solución vamos a ver yo no voy a hacer la solución sino mostrar el el modelo ¿ya? entonces lo que nosotros tenemos es una función de demanda es simple es una pendiente igual a a la unidad ahí está la función de demanda y tengo una función de costo marginal que es 400 más 10 Q que yo tendría que es para cada empresa que tendría que ser sumo horizontal ¿cierto? desde Q a ser sumo horizontal y me sale la función de oferta del mercado porque el mercado es competitivo ¿de acuerdo? yo tengo esto por lo tanto la solución ya está no hay problema acá esta es la solución y esta solución implica entonces esta cantidad implica este precio listo ese es el modelo de competencia perfecta ningún problema ¿verdad? ahora sí continuamos ahora sí continuamos y entonces dice una nueva empresa ingresa al mercado su función de costos es costo marginal es 250 más Q medios ¿no? encuentre y grafique la función de demanda de la empresa dominante estime el precio y la producción de la empresa dominante estime la producción de las empresas periféricas la producción de las empresas periféricas y la producción de cada empresa periférica listo entonces lo que me están diciendo acá como clave es que después de haber cuántas empresas 10 empresas en el mercado entra otra empresa entra otra empresa al mercado entonces mucha atención acá al entrar una empresa al mercado tiene cuando la producción es cero su costo marginal es 250 pero las empresas periféricas cuando la producción es cero su costo marginal es 400 definitivamente esta empresa es una empresa muy eficiente comparada con las otras empresas que por eso se llaman periféricas y acá yo tengo una pendiente igual a 0.5 mientras que la pendiente de acá es igual a 10 eso me está diciendo el drama de que esta empresa tiene un costo marginal más horizontal y empieza más abajo ¿no? empieza más abajo ¿ok? hasta ahí vamos bien entonces vamos ahora a continuar con esto voy a redibujar esto de acá porque no le había puesto el intercepto ahí está el intercepto y ahora lo que voy a dibujar es a la otra empresa entonces la otra empresa empieza por acá abajo por acá abajo y está más horizontalizada ¿de acuerdo? está más horizontalizada repito fíjense ustedes la diferencia fíjense la diferencia entre ¿no? este intercepto y este intercepto ¿no? y fíjense ustedes la diferencia entre está pendiente y está pendiente lo que nos quiere decir es que si la producción fuera esta de acá entonces la empresa dominante tendría este costo marginal pero las empresas periféricas tendrían este costo marginal ¿sí? definitivamente es muy eficiente la empresa que va a ser dominante que las otras o si lo leo en vertical si queremos vender a este precio pues las empresas periféricas venderían esta cantidad pero la empresa dominante vendería una cantidad mucho mayor ¿no? pero definitivamente la empresa dominante la empresa dominante es muy eficiente comparado con profesor disculpa antes que borrara el gráfico ahí justo tenía una consulta no puedo ah ya no se puede ah sí sí se puede tú me dices en qué punto esa parte de la demanda se va a construir se va a construir ahí una la demanda quebrada ¿verdad? claro eso es lo que quiero construir ahora y justo esa en en qué punto era mi consulta en qué punto era el quiebre ahí es lo que pienso hacer es lo que pienso hacer ¿ok? es lo que pienso hacer entonces repito repito lo que tenemos es primero están las empresas periféricas ¿no es cierto? nada más no hay empresa dominante entonces lo que tenemos es una función ahora lo voy a poner de una manera más fuerte así 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 lo voy a poner estas son las empresas periféricas sumadas ¿de acuerdo? y ahora voy a colocar la función de demanda ¿no? la función de demanda es esta de acá es la función de demanda con pendiente igual a a la unidad ahora voy a dibujar el costo marginal de la empresa dominante entonces el costo marginal de la empresa dominante va a empezar por acá ¿sí? y va a estar más echada más echada ¿ok? ya está ya lo tengo ¿sí? ahora el tema es el siguiente el tema es el siguiente ¿no? número uno ¿qué pasa está en el equilibrio cuando no hay empresa dominante entonces estamos acá ¿sí? y por lo tanto el precio está literalmente ahí ¿sí? hasta ahí vamos bien ese es el precio voy a ponerle algunos títulos acá ya S en frappe supply oferta de las empresas periféricas ¿sí? función de demanda del mercado ¿sí? y costo marginal de la empresa dominante costo marginal y esto eso es lo que tengo ¿sí? entonces atención si el mercado está ahí en ese precio en ese precio y entra la empresa dominante su función de demanda es esa ¿por qué? fíjense fíjense bien en esto atención la cantidad demandada es esta y la cantidad ofertada por las empresas periféricas es esta cuando el precio es el que se está señalando ahí repito a ese precio que está marcado por la flecha de la izquierda la oferta total de las empresas periféricas es esto y la demanda del mercado es esto por lo tanto por lo tanto la empresa dominante que está ahí no tiene nada que vender porque ya se vendió todo ya se vendió todo en consecuencia en consecuencia ese primer punto que estoy señalando lo voy a poner con la flecha acá este primer punto que estoy señalando allí es un punto de la curva de demanda de la empresa de la curva de demanda de la empresa dominante dominante ¿estamos? muy bien ya está así como hemos dicho que cuando el precio del mercado es el precio competitivo la empresa dominante no puede vender nada así también podemos encontrar este otro punto fíjense este otro punto de acá supongamos ahora de que el precio se encuentra acá entonces si en el mercado el precio se encuentra allí ¿cuánto es lo que ofertan las empresas periféricas? respóndanme ustedes cero 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 si el precio es ahí entonces las empresas periféricas simplemente van a ese precio con su intersección con la curva de oferta y ya está pero ¿cuánto es lo que podría no podría sino ¿cuánto es lo que demandaría la empresa cuánto es lo que podría vender la empresa dominante pero la empresa dominante dice yo voy hasta acá ¿cierto? ahí hasta ahí voy ¿cierto? ¿de acuerdo? entonces todo esto de acá es lo que produciría la empresa dominante ¿listo? ¿ok? por lo tanto para ese nivel donde la producción de las empresas periféricas es cero el punto de demanda de la empresa dominante es este y para todos los precios que hay en este intervalo para todos los precios que hay en este intervalo entonces siempre la demanda de la empresa dominante va a ser igual a la demanda del mercado menos la oferta de las empresas periféricas fíjense la cantidad demandada a la empresa dominante es igual a la cantidad demandada en el mercado menos la cantidad ofertada por las empresas periféricas esta es la fórmula esta es la fórmula repito esta fórmula esta fórmula dice la cantidad demandada a la empresa dominante no es nada más que la cantidad que se demanda en el mercado menos la cantidad que cubre para ese mercado las empresas periféricas lo que sobre es de la empresa dominante por lo tanto cuando el precio del mercado cuando el precio del mercado está aquí la empresa dominante produce cero y todo el mercado está en mano de las empresas periféricas pero cuando el precio está aquí las empresas periféricas producen cero y toda la demanda del mercado está en mano de la empresa dominante en consecuencia en consecuencia ahora yo puedo graficar la función de demanda de la empresa dominante empieza acá continúa acá y de ahí sigue por la curva de demanda normal y ustedes pueden ver que tiene un quiebre hasta ahí vamos bien si profe ok muy bien que es lo que va a ser la empresa dominante lo que hace toda empresa que tiene poder sobre el mercado si tiene una curva de demanda de pendiente negativa porque si la pendiente fuera cero la empresa sería competitiva si tiene una demanda de pendiente negativa entonces lo que le interesa es la función de ingreso marginal entonces toma su función de ingreso marginal ya está black esa es su función de ingreso marginal voy a ponerle otro color puede ser este retrasa su función de costo marginal ok recuerden como la demanda está quebrada el ingreso marginal está roto pero para los fines del problema de la empresa dominante eso va a ocurrir más abajo en el tramo negativo por lo tanto no tiene mayor importancia entonces cuál es la solución a este problema bueno igualemos igualemos regla de oro el ingreso marginal de la empresa dominante con su costo marginal aquí y entonces de acá bajamos y determinados voy a quitar esto para hacerlo más ahí está entonces bajamos y determinamos la cantidad ahora a qué precio vamos a vender vamos a vender a este precio fíjense al precio de demanda pero no del mercado sino de la de la empresa dominante y por lo tanto el precio va a estar ahí quiere decir entonces que el precio de la empresa dominante se va a ubicar ahí y la cantidad que produce la empresa dominante se va a ubicar en ese punto entonces qué hacen las empresas periféricas recuerden perdón voy a colocar la burbuja de dónde se ubica la empresa dominante ahí entonces qué hacen las empresas periféricas muy sencillo toman el precio de la empresa dominante entonces van a tomar el precio de la empresa dominante este es el precio de la empresa dominante van a su función de oferta y determinan la cantidad entonces van a tener acá la cantidad que van a producir las empresas periféricas ¿no? ahí estamos y entonces vamos a colocar la burbuja acá de tal manera que de tal manera que atención con este movimiento a este precio a este precio todo esto es la demanda del mercado todo esto es la demanda del mercado y esa demanda del mercado está cubierta por este pedazo de acá que es lo que venden las empresas periféricas más este tramo de acá que es lo que vende la empresa dominante ¿de acuerdo? eso se va a cumplir porque existe este ecuación del mercado y listo no sé si ahora te queda claro sí profe todo claro gracias no no estoy bien bueno más bien creo que ya los dejo estamos en la profesor es una pregunta rápida adelante pasa que tenía un problema en sí porque con en el grupo de hecho este cuando estábamos haciendo la pregunta de colusión cuando habían costos costos marginales diferentes teníamos la duda de que qué cosa utilizar para tener la solución de colusión estábamos buscando información y vimos un tramo con un video en el que decía que había dos funciones de costos marginales que eran lineales y de los cuales se encontró que el costo marginal que utilizaba era el menor porque había menor costo entonces quería saber si usted comparte esa información es definitivo es definitivo pero ese no es el problema ese no es el problema por razones de eficiencia se tiene que hacer con el costo marginal más bajo por razones de eficiencia pero la pregunta que tú hacías era esa la pregunta que tú hacías era relacionada a la solución de colusión y lo que nosotros hemos dicho en clase es que la solución de colusión no tiene por qué ser el punto al centro el punto al medio sino tiene que ser una de las combinaciones a lo largo de todo el recorrido de lo que hemos llamado la curva de colusión entonces esa curva de colusión va a tener argumentaciones en base justo a lo que el problema que tú has planteado oye si tu empresa tiene un costo marginal más alto que mi empresa entonces colusión significa nos ponemos de acuerdo entonces mira el acuerdo es fíjate 60 para mí 40 para ti esa es mi propuesta porque soy más eficiente entonces el otro puede aceptarlo o no aceptarlo pero si no lo acepta se produce una reprecio se va a perder entonces repito los criterios son como negocio es más yo en clase les dije si los costos marginales son iguales yo todavía podría ser podría buscar tener la pretensión de tener más beneficios si es que yo te iba a buscar a ti a plantearte la solución de corrupción digo oye mi idea te está dando más beneficios entonces págame por eso o sea siempre es posible que no la solución al medio no tenga por qué serla entonces dos situaciones ahí si los costos marginales son iguales es de esperar que la solución esté al medio no sin embargo no necesariamente hay eso todo depende de la capacidad de negociación de cada uno si los costos marginales son diferentes definitivamente se toman las decisiones con el costo marginal más bajo pero pero los frutos de la corrupción se van a negociar entonces es obvio de que la empresa con costos marginales más altos va a tener menos beneficios de la corrupción también menos beneficios de la corrupción recuerda de que en este caso cuando hablamos de que la variable estratégica decisional es la cantidad no existe el modelo alternativo que es la corrupción con trampa no entonces la trampa es la fuerza que tiene el que va perdiendo pues no pero oye nos ponemos de acuerdo en esto vamos a producir menos y por lo tanto vamos a vender más caro sí pues pero yo no voy a aceptar pues no entonces si tú me dices de que yo por ser más ineficiente me quedo con 30 y tú con 70 a mí me parece injusto entonces va a aparecer la corrupción con trampa quedemos en 40 y 60 ya ok no perdimos 40 y 60 ¿me entiendes? es negociación es negociación no sé si eso responde tu pregunta sí profesor o sea en términos reales en términos de negociaciones lo que usted dice si es correcto no pero si estuviéramos en un problema ideal como el que muestra se utiliza este el costo siempre el costo marginal bajo ajá gracias a ver solo para cerrar concentración en la monopolio bilateral ya recuerden esto en todos los casos que hemos o en casi todos los casos a ver voy de nuevo a resumir uno todas las preguntas son de desarrollo la mitad son de oligopolio la mitad son de mercado de factores eso ahora en el caso del mercado de factores preocupense ustedes del tema que yo señale de la siguiente manera los casos los casos que se estudian son mano derecha y mano izquierda lo que vamos a estudiar es mano izquierda nada más entonces es tan fácil como escribir con la mano izquierda listo en todos esos casos hemos visto a hemos visto a una empresa otra empresa un producto de un factor por ejemplo vemos a un comprador monocionista vendedor monopólico o un comprador competitivo vendedor competitivo etcétera vale decir yo compro tomate y vendo pasta de tomate entonces estamos hablando de que hay dos bienes diferentes uno es un factor y el otro es un producto una cosa es comprar tomate y otra cosa es vender pasta de tomate cuando yo compro tomate no es cierto lo compro para transformarlo en pasta de tomate yo tengo dos productos que pasa en el caso en el cual hay uno solo en el mercado que compra y hay uno solo en el mercado que vende en ese caso hay dos empresas y hay un producto dos empresas y hay un producto estoy hablando de alguien que es el único que vende tomate y hay alguien que es el único que compra tomate repito hay alguien que es el único que vende tomate y hay alguien que es el único que compra tomate. Entonces se llama monopolio bilatero. Echen una mirada a eso. Ojo, el número de preguntas está en un banco de preguntas donde se va a seleccionar de manera aleatoria una cantidad de esta manera que, como siempre, no van a tener todos las mismas preguntas. Bueno, Leslie, nos quedamos acá. Ah, voy ahorita a quitar la...